Hola, buenas noches, queridos amigos, bienvenidos al canal de Javier Raiz. Ahora tenemos tu turismo. Hoy vamos a proceder a realizar, pues, en lo que es la culata, una rosca. Os voy a explicar cuál es el problema. A ver si se puede dar bien. Y, precisamente, aquí, vamos a ponerlo de esta manera, para que se pueda ver mejor. Precisamente, este tornillo está carroscado. Y este tornillo, os voy a explicar cuál es la pieza. Primero, es una, la carcasa lateral que cubre la cadena, la cadena de distribución del Astra 1400. ¿Cuál es el problema? Esta es una vieja. Bien, ya le he puesto yo la nueva, pero en el caso de que no nos queramos comprar todas las carcasas, no la encontremos. Y, por ejemplo, nos surja que hemos trasroscado un tornillo, porque lo hemos apretado demasiado fuerte. Pues, entonces, lo que tenemos que hacer es, pues, ya que hemos fastidiado la rosca, por ejemplo, esta es del 8. ¿Veis? Más o menos. El 8 sería esta. Sí. Pues, como veis, entra y sale sin dificultad. Está trasroscada. Y, sin embargo, a esta le va un tornillo del 8. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, pasar al siguiente, pasar a una rosca de 10. ¿Cómo lo hacemos? Pues, elegimos una que sea, una broca que sea un punto y medio inferior. Es decir, si queremos hacer una rosca de 10, cogemos una de 8,5. Ahora, la metemos aquí, que tiene que ser para metal, por supuesto. La metemos aquí en nuestra... Y así vamos a probar su efectividad. Oh, estoy haciendo al revés. Vamos a ver su efectividad. En este caso, la efectividad de la PASAI, que he dicho, es brales y tiene 60 metros metros. Pero con eso sobra. Entonces, lo que hacemos es practicar aquí un agujero de 8,5. Porque le vamos a meter uno de 10. Una rosca de 10. Vamos a ver. Tengo que decir que es que está durísimo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Vamos a ver. Lo he estado haciendo al revés. Hay que tener cuidado porque 60 minutos son 60 minutos. La verdad es que se va, se va. Hay que apretarlo muy fuerte, muy fuerte. Vamos a apretarlo. Lo hemos conseguido. Y ya hemos practicado un agujero de 8,5. Ahora bien, esto era parte de un juego de roscas. No sé si era de la marca Tivoli. Que, bueno, ya sabéis que se puede hacer lo que es la rosca poco a poco. La otra la rompí, la verdad. Se la puse a un, no a un taladro, sino a una atornilladora y la rompí. Pero, de hecho, aunque esto es de manual, se le puede poner a un taladro. Como veremos más adelante. Entonces, esto ya digo que es de un juego, un juego de machos. Dos y había tres. A ver, se empieza por el que tiene menos rosca. Es decir, el más suave, para que entre más suave. Y luego se va a ver si es este. Había otro intermedio y finalmente este es el que tiene más rosca, el más abrupto. De tal forma que se vaya metiendo así. ¿Das cuenta? Y vamos a hacerle, vamos a hacerle casi directamente el agujero. Así que, desmontamos la broquita. Ponemos esto aquí, aunque no es muy ortodoso. Sabéis que esto tiene una máquina, la cual, manual, la cual no la tengo yo. Con un juego de terrajas también para... Vamos a hacerle las roscas. Vamos a ver si nos sale bien. De esta forma y no nos la cargamos. Vamos a empezar despacito. Ahora le metemos otra rosca. Le metemos la que es más abrupta, por decirlo de alguna forma. La que tiene... La rosca más grande que esta, me parece que es la menor. Bueno, al final voy a tenerte roscada. Es esta la que tengo que utilizar. ¿Vale? Vamos a ver... Ahora hacia atrás. Y ya le hemos hecho completamente la rosca. Del 10. ¿Eh? Yo aquí no tengo una rosca del 10. O sea, pero se supone que entra bien. Así que mi siguiente paso será comprar un tornillo y ponerlo aquí. ¿Por qué es fundamental hacer esto? ¿Qué me ocurrió a mí? ¿Eh? Esto va así. Aquí va lo que es el final del tensor. Del tensor de la correa asiliar. Pues entonces el tornillo, en lugar de quedarse así recto, ¿eh? Se salía. Y se quedaba un poco hacia abajo. Entonces la correa no quedaba paralela a esta carcasa. Que se llama el cártel lateral. Se llama cártel lateral porque contiene aceite. Igual que un cártel que va abajo. Lo que pasa es que el aceite contiene interiormente la correa. Pues bien. Lo que me ha pasado a mí es que al no estar perfectamente paralela la correa con el cártel. Pues entonces llegaba la correa aquí a la polea. Y llegaba un poco oblicua y se comía la correa. Se comía parte de la correa. ¿Eh? Quizá en un próximo vídeo os lo enseñe. Entonces lo que hice. Pues simplemente ir a un desguace y comprar una nueva. Pero esto se hubiera... Bueno, en este caso tenía poca febrero. Porque la verdad es que está en muy, muy mal estado este cártel lateral. ¿Eh? Como veis aquí por dentro lo que son las juntas ya estaban comidas y tenía fugas. ¿Vale? Y estaba esto casi podrido. Pero bueno, en el caso de que esté bien el cártel y que los hayamos pasado con el torbillete. ¿Eh? ¿Veis aquí? La rosca está hecha casi perfecta. ¿Eh? Brilla. Hasta se le puede... Ahora sí se le puede meter uno de diez. Le podía hacer incluso una rosca del doce. Porque en esta me pasó un poquito. Pero ya rompería lo que es el continente o lo que es esta pieza. ¿Eh? Pues bien. Entonces, si hacemos eso, pues entonces el tornillo le entrará bien. Aprejará. ¿Eh? Y nos irá para el lado. Y la correa quedará perfectamente paralela con respecto al cárter. ¿Eh? Y... Y también irá justito en... En las guías de la polea. Y no tiene ningún problema. Bueno, pues... Espero que os haya gustado. O que os haya seguido de utilidad. Nuestro capítulo. Habéis visto. Las rocas quedan perfectas y brillantes. Vale. Hasta luego. En este caso estamos probando con la rosca que le hemos hecho anteriormente. Ha quedado, según mi parecer, perfecta. Esta es una del diez. ¿Eh? No es una del ocho. Ya veis que hay una diferencia. Entre la del ocho y la del diez bastante notable. Y como podéis ver, ¿eh? Entra perfectamente incluso con la mano. ¿Eh? La quitamos. Así que ya habríamos resuelto este problema. En el caso de que hubiera mostrado el roscado, la rosca, que la verdad es que esto es... Si no me equivoco de aluminio. ¿Eh? La... Sí, la... Y claro, y el aluminio no hablando. Yo me ha fallido de estar rosca. Pero da cuenta de cómo ha quedado. ¿Eh? Ahora la ponemos. Y perfectamente. Con la mano se puede poner casi todo. ¿Eh? No tengo que utilizar de momento aparato ninguno. La repasadora a veces, que es cierto, que venía con dos machos, aunque me faltaba uno. ¿Eh? Y se ha quedado perfectamente... Lo único que tenemos que meterla... Lo que sí es cierto es que esto de tornillo es demasiado largo. Va hasta el final. ¿Eh? Y no es el suyo, porque esto tiene un tornillote más corto. O sea, que para retener esto, hace falta un tornillo más corto, que no lo tengo. O lo he perdido, como me pasa muchas veces. Pero ya veis. ¿Eh? Perfectamente. Se puede meter con la mano. Y vamos a ver cuál era la rosca anterior. ¿No? ¿Veis? La rosca anterior era esta. La del ocho. Y le queda demasiado holgada. ¿Veis? Pues ya le hemos hecho una nueva rosca. Esta también es... No sé si era del ocho o algo más. La cosa es que le ponemos el tornillo, que estos tornillos son bastante duros. Son de Thor. ¿Veis? Y luego se queda de maravilla. La ponemos... Ya solamente con entrar, ya hace presión. La apretamos un poco. La apretamos un poco y no hay miedo a que se te arrosque. Cuando se te arrosca, incluso cuando la llevas así, se baja el tornillo. O sea, que ejerce presión. Tiene que ejercer unos determinados newton por metro. En este caso no es mucho. Porque creo que los newton por metro de este tornillo, al ponerlo dentro... Fijad, no sé si me acuerdo, 40 me parecen mucho. Creo que eran 25. Entonces, cuando nosotros le damos demasiado torque, le damos a lo mejor, imaginaos, 80, 100 de torque o más incluso, pues acabamos por trasroscar el tornillo. Porque el material, en este caso el aluminio, no es lo suficientemente duro como para que no surja o no surta una deformación. Pero lo bueno es que como no es un material duro, también lo que podemos hacer es utilizar una torraja como esa y ya está. Bueno, ya os he puesto también las imágenes, no sé si se las pondré en el mismo vídeo o en otro, porque luego la gente se cansa de los vídeos largos y te ven solamente la primera parte, que es lo que le interesa. Entonces, ya os he enseñado la otra. Esta ya es la que he hecho, que hemos puesto que esta roca estaba mal o que estaba bien y esta es de 12. Esta, está mucho más dura, pero bueno, la vamos quitando y poniendo mucho más difícil de poner. Pues nada, ese es el tríngulo, de todas formas, cuanto más rosca, más grande la rosca, más presión ejerce y más difícil es que la otra rosca. Esta no sé si pertenece al tornillo del tensor o al tornillo del alternador. Creo que le doy el tensor, porque el alternador, no sé, me da la sensación de que va con 8. A ver, esta es la del alternador, ¿veis? No sé si va con 8, pero quizá no estoy seguro. Vale, pues eso, si tan fácil, yo quité un problema porque me estuvo, por ejemplo, asediando a mí, molestando durante bastante tiempo, porque la correa se comía, se comía el que estuviese el tornillo, un poco, la de agua hacía que se comiera un poquito la correa. Tampoco era una cosa del otro mundo, pero claro, al no ir paralela, posiblemente la bomba no funcione tan bien, si el coche se caliente más, etc. Y no vaya tan bien, hay poca diferencia, pero no va tan bien como si le ponemos el tornillo en buen estado. Bueno, pues esto es todo. Hasta otra.